Se rumore que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir j'me fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que m'a